Despeinada Ay, que todos nos peinemos o igual Yo soy muchacha de la nueva ola Y sé que así me veo sensacional Pelucón, oh oh, oh oh, oh oh Despeinada, mamá, mamá, mamá Ridículo y chocante Pelucón, Pelucón, oh oh, oh oh, oh Despeinada, mamá, mamá, mamá No sé por qué eres tú tan crítico No acepto que me digas despeinada Despeinada, ajá, ajá, ajá Tampoco que parezca un puerco spin Si no fuera muchacha educada Educada, ajá, ajá, ajá Quién sabe qué te iría yo a decir Si fuera yo tu mami te rapaba Y así te serviría de lesión Y luego de raparte te bañaba Pues buena parte te hace aquí el gabón Pelucón, 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 Pelucón Despeinada, ajá, ajá, ajá Pelucón, Pelucón, Pelucón Despeinada, ajá, ajá, ajá Pelucón, 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 Pelucón Despeinada, ajá, ajá, ajá Pelucón, pelucón, pelucón Despeinada, ajá, ajá Pelucón, pelucón, pelucón